Mensaje de amor para aquellos que no confiesan sus pecados. Dice el proverbio 28.13, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este poderoso versículo nos revela una insigne verdad. Se trata de una fórmula sencilla y rápida para regresar a Dios y alcanzar de él sanidad, justicia, paz, esperanza, poder, libertad, y amor verdaderos. Excepto los ateos y los incrédulos, todos sabemos que Dios, al ser omnipotente y sabio en justicia a la perfección, conoce y sabe todas las cosas. Y en efecto, únicamente Dios sabe de forma meridiana no solo lo que somos, hacemos y hablamos diariamente, sino también lo que en verdad está sucediendo en el mundo. Para poder entender la revelación subyacente a nuestro versículo, lo separaremos en dos partes. Aunque se trate de un solo e indivisible enunciado. A. El que encubre sus pecados no prosperará. B. El que los confiesa alcanzará misericordia. Ahora bien, encubrir pecados. ¿Qué quiere decir encubrir? Primeramente veamos algunos sinónimos en el diccionario de la palabra encubrir. Ocultar, obviar, esconder, hurtar, escamotear, omitir. Según esto, encubrir es simplemente no decir, callar, esconder. Sin embargo, según la revelación bíblica, la palabra encubrir significa y equivale a no confesar. No confesar es no decir o no dar aviso y noticia de algo a alguien, ya sea a los demás o a Dios. A partir de esta óptica podemos empezar a vislumbrar el verdadero significado del proverbio. Encubrir o ocultar es realmente y al final del día no tanto no decir, sino no confesar. Aquí está la clave. Las causas de este encubrimiento, de esta no confesión y omisión, pueden ser varias. La más común y delicada es el miedo que sentimos ante la idea de ser rechazados, juzgados y condenados. También existe la causa del miedo al compromiso que toda confesión implica y también el miedo a la opinión externa. Aparte de estas dos causas del miedo a la confesión, hay ciertas ideas populares muy lamentables acerca de este tema. Por ejemplo, hay infinidad de personas que dicen erradamente lo siguiente. Puesto que Dios sabe todas las cosas y en Él hay preconocimiento de todo, ¿para qué confesar lo que Él ya sabe de antemano? También está la postura de aquellos que hablan de esta manera. Sí tenemos pecado y somos pecadores, pero no es necesario confesarlos ni mucho menos apartarnos de Él, pues esto es imposible. Ya Dios nos perdonó. No, basta con dar ofrendas y diezmos y ser una buena persona. Hay todavía más argumentos y doctrinas que intentan sofocar la revelación y el poder que hay en este versículo promesa. Sin embargo, creemos que con esto es suficiente para darnos cuenta de lo que tenemos que empezar a hacer si queremos reconectarnos con Dios y recibir de Él el perdón de nuestros pecados, sanidad y libertad para el alma y el Espíritu Santo. Hay que dejar de encubrir y de callar. Es necesario confesar la verdad. Hermano y hermana, no te dejes engañar más por Satanás, el padre de todo engaño. Él sabe muy bien que en el momento que dejes de encubrir y de callar tus pecados y los confieses en soledad ante Dios, serás libre. Libre no sólo de todas las culpas que estás cargando en tu alma, sino de todas las ataduras y apegos que te tienen espiritualmente esclavizado, por ejemplo, en la ira, en la tristeza, en el orgullo, en la envidia y en el miedo. Si eres de aquellos que confiesa sus pecados sólo ante ciertos seres humanos, ya sean sacerdotes, pastores, curas, rabinos, psicólogos, médicos, familiares, amigos o a tu diario, escucha, nada de eso es eficaz. Estás perdiendo tu tiempo y tu vida. Ningún ser humano, incluidos nosotros, puede liberarnos y quitar de nuestras almas las culpas, no un ratito, sino para siempre. Si estás cansado y cansada de ser prisionero de tus culpas y de todos los vicios y adicciones a las que ellas nos arrastran, quizás llegó el momento para ti de dejar de encubrir y de callar ante Dios lo que Él ya sabe. Deja de creer que no tiene sentido confesarle a Dios algo que Él ya conoce. Precisamente ahí está la trampa del enemigo. Dios está esperando a que lo hagas, pero de forma genuina, es decir, no de labios para afuera, sino convencido en tu alma y conciencia de que todos lo hicimos mal y que somos culpables. ¿Quieres ser libre? Reconoce primero que somos culpables. Si esto haces convencidamente y con todo tu ser, recibirás fe y poder para empezar a vencer todo aquello que se interpone entre tú y Dios, obstáculos infranqueables por fuerzas propias, como por ejemplo, la ira, los celos, la amargura, la codicia, el miedo, la tristeza, el orgullo, la mentira, la fornicación y los deseos de venganza y de suicidio. Escucha con fe las siguientes palabras. Más, ¿qué dice la palabra de Dios? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu alma. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu alma que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el alma se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 8 al 10. El que tenga oídos, que oiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! Gracias.